El alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz y el coordinador del sistema de agua y saneamiento, Luis Contreras Delgado, demostraron en recorrido al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Calcaño Arguelles, que el proceso de potabilización, pese a la captación extrema de sólidos suspendidos por la alta turbiedad del río Grijalva y la vertustez de la planta potabilizadora Villahermosa, con más de 60 años en operación, cumple con la norma oficial mexicana, que la Secretaría de Salud aprobó en análisis químicos, microbiológicos, físicos y organolépticos. En monitoreo realizado el pasado 29 de octubre por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, notificó este lunes 11 de noviembre al titular del SAS, Luis Contreras Delgado, resultados oficiales consistentes, donde se especifica que se cumple con la coloración y no se detectaron coliformes totales ni fecales, sino solo notoria deficiencia en color y turbiedad. En el resultado del análisis de las características físicas y organolépticas, la norma marca como límite permisible 20 unidades y resultó con 30. En turbiedad precisa que deben ser 5 unidades y arroja 17.09, de modo que es mucho el trabajo que se hace, sumado a que ahora con las lluvias el lirio acuático se mezcla con árboles de tinto, lo cual le da una coloración muy difícil de quitar, que es cuando comúnmente se dice que el agua está embarbascada, pero no en cantidad excesiva como para no ser potable. Con información de Antonio Aguilar para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.